1-0-1 1-0-1 1-0-1 Me he tomado mi cerveza y los correspondientes de una cena y como si me quieren detener, me da igual y a la próxima mato a un tío, me llevan tres meses a la cárcel y después me voy a mi casa, me da igual me pego fuego a lo que sea Además, te digo una cosa, dos escopetas tengo Vamos a hacer la segunda prueba Antonio, el resultado es 0,93, ¿de acuerdo? El resultado es positivo Mi documentación me la da usted No, de momento no ¿Por qué? Porque de momento la voy a retener hasta que venga el equipo de atestado y le haga una diligencia, ¿de acuerdo? Sí, sí tengo que tener su documentación ¿Usted quién es? Yo soy, en este momento, un agente de la autoridad Sí, yo soy un ciudadano Mientras usted mantenga mi documentación ¿Pero por qué? Porque no, caballero, mire Esa es mi documentación como agente de la autoridad ¿Y usted se tiene que quedar? ¿De acuerdo? Que me dicen que he cometido un delito Sí, bueno, hay una extensión de la fiscalía ¿He matado a alguien? ¿Se le va a imputar un delito? ¿Se le va a imputar un delito? ¿Un delito? No, no, no nos equivoquemos ¿Se le va a imputar un juicio rápido? ¿Usted es una persona? Yo soy una persona ¿Es una persona? Supuestamente ha cometido un delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas Y ya se lo ha dicho ya tres veces ¿Pero eso es un delito? Sí ¿En serio? Es que en el código penal ¿No le ha matado a usted? No, pero es que en el código penal Le he puesto una pistola en la cabeza Ustedes me han parado Me han hecho una prueba Y se acabó Ni más ni menos Pero no ponga delito Usted no me va a decir lo que tengo que poner yo, ¿verdad? No, no, sí, sí, sí Usted me va a decir a mí lo que tengo que poner yo Sí, claro O me voy a casa, cojo la escopeta de caza y me vengo y pego cuatro tiros A las diez y media Número tres, Catarroja El día 12 de marzo a las diez y media en el jugador número tres Contra antes de tener el carnet Antes cobran Gracias